de inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos a la conferencia en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando para impulsar la ejecución de las inversiones públicas y fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación y Administración de Inversiones en los tres niveles de gobierno. Para encontrar mayor información los invitamos a visitar la página de inversión pública de la ODS en el Ministerio, así como estar atentos a las redes sociales. El día de hoy brindaremos la capacitación guía general de identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión en el módulo de formulación, el cual tiene como objetivo capacitar a los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones para que conozcan el dimensionamiento del servicio en función a una población demandante y plantear alternativas técnicas a fin de estimar los costos del proyecto. Nos acompaña esta tarde Lidia Vivanco, especialista en la Dirección de Política y Estrategias de la Inversión Pública de la Dirección General de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Esta capacitación se compondrá por una exposición sobre el tema y un bloque de absolución de preguntas. Si desea realizar alguna consulta durante la exposición, los invitamos a ingresar al chat del evento y registrarla para que sea resuelta por nuestros expositorios. De antemano les pedimos la discurso del caso por si se presenta algún problema técnico y si fuese el caso sugiere, espero uno seguro que se presenta en la presentación. La conectividad. También damos inicio a la capacitación dándole pase a la señorita Lidia Vivanco, especialista en la Dirección de Política y Estrategias de la Inversión Pública de la Inversión Pública. Adelante Lidia. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? En esta oportunidad, continuando con las capacitaciones, vamos a ver el módulo 2 de la guía general. El módulo 1 trató sobre el módulo de identificación, en la cual aprendimos a poder hacer un diagnóstico, poder determinar el problema, fijar objetivos, analizar la casuística sobre el mismo, sobre el árboles de causa y efectos y definir cuál sería entonces mi oferta optimizada y con ello poder definir o plantear las alternativas posibles. En este módulo lo que vamos a tratar básicamente es poder definir el servicio como tal en la población demandante y por tanto los servicios demandados para que una vez definidas las metas relacionadas en cuanto a los procesos y los factores de producción relacionados se pueda determinar claramente el nivel y alcance de los costos necesarios para el desarrollo y ejecución de un proyecto de inversión. El contenido que se va a desarrollar son siete aspectos. El primero está relacionado al horizonte de evaluación, el segundo al estudio de demanda del servicio que se va a analizar, el planteamiento de las alternativas técnicas, la gestión del proyecto dentro de las fases de ejecución y funcionamiento, las metas físicas como tal y con ello el dimensionamiento de los costos totales e incrementales y también veremos como una ejemplificación abordando el caso del sector salud. Siguiente por favor. El conjunto de temas son necesarios para poder abordar el módulo de formulación que forma parte de la guía general para formular y evaluar proyectos de inversión en el marco del invierno. Siguiente por favor. Ok, como primer tema veremos la importancia de definir y establecer el horizonte de evaluación. Siguiente por favor. Cuando nosotros formulemos proyectos debemos tener claro cuáles son los aspectos involucrados y los procesos involucrados dentro de la fase de ejecución y la fase de funcionamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que debo analizar el período que va a tardar, las actividades que se encuentran involucradas, la vida útil de los activos que están relacionados. Esto quiere decir que voy a tener que analizar y considerar cuál es la obsolescencia tecnológica que ameritan los activos teniendo en cuenta la naturaleza de dichos activos, el nivel de impacto tecnológico sobre los mismos y también la incertidumbre que se tiene sobre el tiempo que durará la demanda por el bien. Esto quiere decir que debo tener un período aproximado o definido en que pueda ser las proyecciones y estimaciones de la demanda. Es decir, si no fijamos un período congruente, un período relacionado con la tipología y la envergadura del proyecto, es posible que las estimaciones que podamos realizar no sean muy certeras. Por tanto, hay que tener un período, digamos, con ciertos criterios técnicos adecuados, tanto para la fase de ejecución, así como para la fase de funcionamiento, para que los costos estimados y los beneficios del mismo sean sostenibles y medibles en el tiempo. Siguiente, por favor. Entonces, cuando definamos el horizonte de evaluación, y este es un ejemplo, por ejemplo, es un proyecto de infraestructura de riego. Cuando defina los plazos para el mismo, estimo, en este caso, como se describe en el cuadro. En el año 1, definiré la elaboración de los expedientes técnicos que comprenden los fases de ejecución y también definiré cuánto va a tardar la ejecución física. En el interin, antes de la fase de funcionamiento, lo que voy a tener que ver es el fortalecimiento del conjunto de usuarios y la asistencia técnica a los usuarios también. Esto de manera previa al inicio de funcionamiento de la unidad productora, es decir, cuando se preste el servicio a la población y se entregue el agua en beneficio de la población. Por tanto, se define este periodo hasta un año de 12 años. Es decir, desde el año 1 es considerado en el inicio de la fase de ejecución que toma en cuenta la elaboración de los expedientes técnicos y finaliza con la liquidación propiamente de la obra. Y una vez que inicie el funcionamiento va a ser el año 3 y se estima hasta el año 12 el funcionamiento del propio proyecto. Teniendo esta mirada amplia y esta mirada integral de todos los aspectos relacionados con los procesos involucrados a nivel de detalle en cada actividad que puedo considerar, por ejemplo, dentro de la elaboración de los expedientes técnicos, probablemente existan actos preparatorios, probablemente exista un nivel de coordinación para la obtención de los fondos, probablemente exista un nivel de contratación de términos de referencia, tal vez para consultorías específicas o estudios técnicos específicos, estudios de suelo, por ejemplo, o diversos estudios técnicos que amerite el proyecto. Entonces, se debe considerar estos espacios para poder tener plazos más definidos. Siguiente, por favor. Luego, como segundo punto importante, debo definir y realizar un análisis de demanda del servicio. Cuando hablemos de análisis de demanda del servicio, debo considerar cuatro aspectos fundamentales. El primer aspecto está relacionado a la definición propiamente del bien y servicio que se va a intervenir. Es decir, tengo que definir de manera clara cuáles van a ser el servicio como tal, cuál va a ser mi población demandante del servicio. Es decir, esta relación que existe entre la población demandante, el uso del servicio o la intensificación del uso del mismo. Por la unidad de medida de ese servicio debe estar, digamos, muy ligado. Luego, veré en ese sentido también cuáles son los ratios de concentración o de intensidad por el uso de la población demandante. Y también veré los aspectos relacionados a la disposición de pagar por pagar justamente de esta población demandante. Porque en la medida que exista esta necesidad o disposición a pagar es cuando puede existir la intervención de un servicio para abordar y justificar de alguna manera la mejora en el bienestar de esta población. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los pasos entonces para poder realizar una estimación adecuada de la demanda? Primero, tengo que ver dos panoramas. La estimación sin proyecto y la estimación con proyecto. Para poder estimar una demanda sin el proyecto, fijaremos cuatro pasos. El primer paso está relacionado a la definición del bien o servicio, como mencioné, y su unidad, la medida de medida relacionada. Si esta definición no es clara o no es precisa, no se puede cuantificar, no se puede estructurar cuáles van a ser, digamos, por ejemplo, los reportes históricos que se van a revisar. Si no tengo claro cuál es el servicio a intervenir, con qué unidad productor está relacionada, cuáles son los procesos que están involucrados para la dotación de dicho servicio, no va a ser posible tener claridad sobre las estimaciones que quiera realizar. El paso dos, propiamente, está relacionada con la utilización de los usuarios o población por el uso del servicio. Entonces, para poder llegar a una estimación de la demanda, tengo que fijar primero una población. Normalmente, los proyectos parten de una estimación de la población como tal a través de casos de crecimiento o estimaciones desde los últimos censos registrados o estimación que parta propiamente de la estadística y naturaleza del propio proyecto para poder determinar un nivel de uso, un nivel de concentración del uso del servicio para poder estimar una proyección. No solamente histórica, no solamente histórica, de ver el comportamiento histórico, sino también poder estimar a través de ratios, de uso, ratios, con ratios que puedan ponderar y estimar una proyección de la demanda y a partir de esta población, estimar el servicio que se ha demandado, ¿no? Ese es el paso tres y cuando hablemos del paso cuatro, vamos a poder realizar la proyección del mismo como mencioné. Entonces, en reglas generales, lo que vamos siempre a tener es la población objetivo en un determinado año y un ratio de concentración. Este ratio de concentración puede evolucionar como puede ser fijo. También el ratio de población objetivo normalmente toma en cuenta las poblaciones que realiza el INEI y se determina si comparte o sigue las mismas características de la población objetivo que va a tener mi proyecto. Entonces, son aspectos que uno debe mirar para poder tener una estimación más certera. Y una vez obtenida la demanda en un año determinado, con el ratio de concentración obtenido, que puede ser 1.1 o 1.18, por poner un ejemplo, se hace una estimación lineal, muchas veces es así, asociado al proyecto que se va a intervenir. Bien. Siguiente, por favor. Cuando veamos entonces a la población, primero vamos a ver o nos vamos a dirigir en el marco de un territorio, el área de influencia que se va a intervenir, una población total, que es la parte azul. Cuando veamos la población total que está conformada por la población del área de influencia, vamos a ver que no toda la población está vinculada o referida con el objetivo que persigue el proyecto. Esta población que está vinculada con el objetivo central del proyecto es la que denominamos población de referencia. A su vez, que es la parte celeste, esta población de referencia puede tener el problema de la necesidad o tener un acceso inadecuado del servicio. O puede estar sin un problema de acceso al servicio o puede tener el servicio y puede estar recibiéndolo en condiciones inadecuadas. Entonces, ¿qué debería resolver el proyecto o a dónde debería dirigirse el proyecto? Justamente en esta población demandante potencial que recibe en forma no adecuada el servicio. Por eso es que se divide en dos. Una vez que determinemos cuál es esta población demandante potencial que está en amarillo, vamos a poder segregar o determinar cuál es la población demandante efectiva. En muchos casos es similar a la población demandante potencial, en otros casos no. En algunos proyectos más complejos se amerita una mayor rigurosidad para poder determinar la población demandante efectiva. Es la población que efectivamente va a hacer uso del servicio. Esto quiere decir que cumpla con las condiciones de ser el caso, por ejemplo, de pagar ciertas tarifas o simplemente cumpla con las condiciones de accesibilidad. A la unidad productora, entonces es la población que efectivamente hará uso del servicio. Con esta población demandante es que yo voy a poder determinar lo que está en rojo, la población objetivo a la que voy a dirigir el proyecto. Siguiente, por favor. Este es un ejemplo de cómo justamente determinamos la población y cómo la caracterizamos en el marco de las estimaciones para la demanda. Cuando vemos, por ejemplo, el servicio de educación básica regular primaria, tenemos que tener claro si el servicio está definido como tal. Y es el ámbito de intervención, es de nivel básico primario lo que voy a tener en cuenta para determinar la población total, que es de dónde parto, es la población total de un determinado distrito o localidad. En este caso, la localidad de San Sebastián. Cuando veamos la población de referencia y poder irla desagregando, lo que vamos a ver es que la población que, digamos, que necesitaría el servicio de educación básica regular primaria sería la población en edad escolar entre 6 y 11 años de edad de la localidad de San Sebastián. Cuando querramos ver la población demandante potencial, justamente será la población en edad escolar que no recibe los servicios o no los recibe de manera adecuada. En este caso, los recibe de manera inadecuada. Esto dará origen a la población demandante efectiva. ¿Cuál será la población demandante que solicita servicios en condiciones de calidad? Por tanto, esa será la población a la que se va a dirigir el proyecto. No obstante, cuando intervienes con un proyecto de inversión, sea por necesidad, por unas restricciones de recursos, o sea, por restricciones de accesibilidad, o sea, por una estrategia en el marco tecnológico también del proyecto, no siempre vas a poder tener una cobertura del 100% de la población objetivo. En este caso, por ejemplo, la población objetivo sería un porcentaje de la población demandante efectiva, que ya hemos calculado, que se atenderá a través del proyecto, a través de los servicios de educación básica regular. Por tanto, una vez que hemos definido esta población objetivo, vamos a poder tener la unidad de medida relacionada. En este caso, será el número de alumnos matriculados al año. Esta unidad de medida es trascendental porque no solamente me va a ayudar con los principios y estimaciones de la demanda, sino también me va a ayudar a determinar cuál es la efectiva contribución que está haciendo el proyecto a la brecha existente. Entonces, cuando veamos, por ejemplo, es un ejemplo en el sector de educación, cuando veamos, por ejemplo, el ejemplo en salud, servicios de atención médica básica es un servicio. Por tanto, si ya definí el servicio que va a estar relacionado con la atención médica básica, mi población total estará relacionada con la población de la localidad de San Marcos. Por tanto, la población de referencia será aquella población del área de influencia que está asignada al establecimiento de salud. En el caso del sector de educación, hay una división muchas veces distrital de esta población y está de manera segmentada. Por tanto, mi población de referencia será la población del área de influencia del establecimiento de salud, del establecimiento de salud que se va a intervenir. Entonces, ¿cuál sería la población demandante potencial? Sería la población que reportó enfermedad o accidente. Eso también se ve a través de reportes sobre morbilidad. Y uno, a través de los reportes históricos de morbilidad, puede encontrar una tasa o una razón de incidencia para poder calcular esta población de referencia. Cuando veamos la población demandante efectiva, lo que vamos a ver y determinar o querer conocer es la población que efectivamente buscó el servicio. Porque una cosa o lo anterior que mencioné es aquella porcentaje de población que podría enfermarse, por poner un ejemplo. Pero la población demandante efectiva es aquella que se enfermó, ¿no? Entonces, ese porcentaje de población que realmente se enfermó es la población demandante efectiva. Es aquella población que buscó la atención del servicio y esta se constituye en el 100% de la población demandante potencial. Entonces, ¿cuál sería la población objetiva para este caso? Entonces, es el porcentaje de población demandante efectiva que el proyecto busca atender. Como repito, puede ser el 100% o puede ser un porcentaje muchas veces por diferentes tipos de restricciones. El proyecto no involucra el 100% de la población que necesita cubrir o mejorar sus necesidades, ¿no? Entonces, en este caso, la unidad de medidas sería el número de atenciones de salud preventivas y recuperativas, de ser el caso, en un año, por decirlo así. Siguiente, por favor. Cuando ya hemos podido determinar cuál es la población, lo que vamos a estimar es la demanda con el proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Si ya tengo una estadística proyectada sobre la demanda sin proyecto, lo que se va a analizar en un contexto, por ejemplo, de creación, es qué va a pasar con esta población que tiene esta necesidad, pero que en la medida que se implemente o se intervenga el proyecto, por ejemplo, de creación de una posta médica o la creación de un colegio, cómo es que se van a dar los cambios de estos ratos de utilización o estos ratos de concentración del uso del servicio cuando el proyecto esté en marcha. También hay que ver, y aquí hay muchos aspectos, muchas veces culturales o aspectos incluso de edad cronológica, por poner un ejemplo en salud, si es que uno no considera la pirámide poblacional, uno no va a considerar dentro de la estimación de los servicios, cómo es que podría haber mayor incidencia de la utilización de repente de enfermedades más crónicas relacionadas con edad avanzada, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, son aspectos que uno tiene que ver. Entonces, ¿qué definimos? Como paso uno, recopilación de evidencias. Número dos, definición de cambios en los determinantes de la demanda, que fue lo que mencioné, está relacionado con muchos factores sociales, culturales, tecnológicos también, muchos de restricción. Y en paso tres, estimación y proyección de la demanda con proyecto. Hay muchos casos, por ejemplo, si una intervención no es de creación y tal vez es de mejoramiento, tal vez o suceda que esta estimación y proyección de la demanda con proyecto sería igual a la demanda sin proyecto. Entonces, son aspectos que hay que evaluar. Es decir, en el fondo, lo que vamos a ver como formuladores de un proyecto es en qué impacta o es que cómo cambia el comportamiento de la población ante la intervención que se va a hacer con el proyecto. Entonces, dentro de la definición de cambios de determinantes de la demanda, tenemos que revisar si existe o no una alta certidumbre de cambios. Número dos, averiguar si ha habido experiencias similares a través de información que se tenga sobre el servicio o evaluaciones expuestas que se haya podido revisar o algún indicador específico que se haya podido determinar sobre el nivel de uso y los cambios en este nivel de uso de la población. Muchas veces, y hay proyectos que lo ameritan, se hace encuestas preliminares para poder saber el grado de certidumbre, el grado de aceptación de la población sobre el servicio que va a repito muchas veces cuando son nuevos servicios, por ejemplo. Y como punto número dos, vamos a ver la definición de cambios determinantes de la demanda. Entonces, como ya hemos evaluado de manera previa cuáles son los determinantes asociados a mi demanda, lo que vamos a ver es que si estos ratios o ponderaciones que ya estimé van a tener algún tipo de variación. Por ejemplo, incremento en la población demandante efectiva, incremento en el ratio de concentración o intensidad de uso, o cambios en la cantidad requerida propiamente del bien, que es la consecuencia de lo anterior que mencioné. Siguiente, por favor. Cuando veamos entonces la… Siguiente, por favor. Creo que aquí se… Siguiente, por favor. Esto ya lo pasamos. Entonces, cuando podemos determinar si es que van a haber cambios en estos ratios, vamos a poder determinar de manera fehaciente si es que va a haber una nueva demanda con proyecto y poder calcular este diferencial. Entonces, ¿qué tomamos en cuenta? Población objetivo y la población demanda del bien y del servicio. Como mencioné, es muy importante determinar esta… Revisar esta magnitud de los cambios para ver qué tanto impacta, ¿no? Principalmente, si los ratios no ameritan un gran cambio, la estimación no va a tener un cambio en estructura del comportamiento de la demanda, ¿no? Entonces, hay que ser muy… Este aspecto es muy importante porque hay que ser muy finos con la estadística que se pueda realizar con las proyecciones optimistas o que se puedan incorporar ciertas desviaciones, por ejemplo, en la estadística histórica que se tenga. Hay que tomar en cuenta si esta estadística responde a criterios… No sé, existió una inundación que no sucedió hace 10 o 20 años. Entonces, son aspectos aleatorios que es poco probable que ocurra. O es al revés. Son comportamientos estructurales del comportamiento de la población. Por tanto, hay que tomarlos en cuenta en el modelo de estimación. Un aspecto importante que aquí se ve en rojo como una alerta es el fraccionamiento de los proyectos de inversión. Como bien mencioné, sí es posible atender parte de la población siempre y cuando se esté cumpliendo con el objetivo que se persigue con el proyecto a nivel central. Esto no es un fraccionamiento. Entonces, en la medida que uno plantea adecuadamente el proyecto, haya determinado adecuadamente el servicio, el bien que se va a intervenir, cuál es la población de demandante, cuál es el servicio asociado y cuál es la proyección del mismo, no tendremos problemas con este fraccionamiento. Siguiente, por favor. Ok, entonces, hay que recordar, entonces, que para tener una brecha oferta-demanda, he tenido que tener la oferta optimizada, la cual se ha calculado en el módulo de identificación. Como ya se mencionó en una capacitación anterior, optimizando todas las consideraciones técnicas y todos los aspectos relacionados de los factores de producción a través de una revisión propiamente de cada proceso involucrado para poder obtener una oferta optimizada. Muchas veces es posible, muchas veces no es posible, como ya seguramente ustedes ya atendieron la charla de identificación. ¿Qué tenemos entonces ahora que realizar? Realizar un cruce de esta oferta optimizada con la demanda. ¿Qué haremos? La demanda de servicios proyectada, la cruzaremos con la oferta optimizada que hemos calculado y de esta manera podemos obtener la brecha que el proyecto va a cubrir. Por tanto, es muy importante que estas variables se encuentren en la misma unidad de medida, que esta unidad de medida haya sido correctamente estimada y correctamente determinada para poder tener finalmente una brecha del proyecto. ¿Y por qué es importante esta brecha del proyecto? Porque esta brecha es lo que me va a ayudar a poder dimensionar y determinar cuáles son las necesidades a nivel de metas físicas que requiere mi proyecto, ¿no? A nivel de estas metas físicas, lo que va a originar es cuáles son las necesidades que requiero para lograr estas metas físicas a nivel de detalladas, a nivel de acciones, a nivel de factores de producción que se requieran, a nivel de los activos que requiero. Y todo esto siempre me va a impactar o lo que va a tener como consecuencia es dimensionar un costo de los mismos, de esas metas físicas involucradas. Entonces, resumiendo, la brecha oferta y demanda se determina a partir de una comparación entre la demanda del proyecto y la oferta optimizada. En algunos proyectos no basta con analizar la oferta de la unidad productora, sino también identificar el nivel de oferta existente. ¿Esto por qué? Porque siempre hay que tener una mirada integral y una mirada territorial cuando hacemos diagnóstico en los proyectos de inversión. Ese análisis permite, entonces, ya sea por razones de eficiencia o por problemas de saturación o colapso del servicio, tomar decisiones como transferir demanda a una unidad productora por otra. Esto es asignación óptima de recursos entre diversas unidades productoras. Esto es un campo de acción que también debería verse desde el diagnóstico, pero por eso, repito, con una mirada siempre integral y territorial del conjunto de necesidades que siempre va a requerir una población. Siguiente, por favor. Como menciona, una vez que hemos determinado la brecha que vamos a cubrir con el proyecto, es importante fijar y determinar cuál es la unidad de medida que está relacionada y si esta unidad de medida está en los mismos, digamos que en los mismos parámetros de medición de la brecha determinada por los sectores. Por poner un ejemplo, cuando veamos en energía eléctrica, el grupo funcional distribución de energía eléctrica, tenemos el bien o servicio de suministro eléctrico de domiciliario en zonas rurales, ¿no es cierto? Y he determinado que la cantidad de contribución que va a tener el proyecto es de 8,959 viviendas al año. Eso es lo que he determinado como brecha en el proyecto. Entonces, lo que debo contrastar es si la brecha como tal asociada al PMI se encuentra en la misma unidad de medida. En este caso, se encuentra en la misma unidad de medida que es viviendas al año. Por tanto, la contribución que va a hacer el proyecto va a ser de 8,959 viviendas al año como proyecto para poder cerrar esta brecha. Siguiente, por favor. En el siguiente, en la siguiente lámita, lo que vemos es que existe un proyecto, por ejemplo, de infraestructura de riego, cuya brecha determinada es de 1,500 metros cúbicos. Por tanto, esta unidad de medida determinada del proyecto no está en las mismas consideraciones ni unidades de medida de la determinación del PMI, ese indicador que ha fijado cada sector. Por ejemplo, en este caso, determinó hectáreas. Entonces, al ser una unidad de medida distinta, lo que hay que hacer es una conversión para saber, finalmente, cuántas hectáreas como tal está contribuyendo el proyecto de inversión a cerrar. En este caso, se hace la conversión y tenemos que va a contribuir a 4,105 hectáreas al PMI, en este caso, como proyecto a intervenir, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, si ya hemos fijado, entonces, mi marco de acción de evaluación, ya he terminado y proyectado mi demanda, he terminado mi brecha, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es poder realizar un análisis técnico de cada alternativa planteada, ¿no? Acordémonos que en el módulo de identificación, lo que llegamos a realizar fueron planteamientos y alternativas de solución a través de este mecanismo de causas y efectos y acciones determinadas para cada alternativa posible. ¿Qué es lo que hacemos en el análisis técnico? Es contrastar estas alternativas planteadas desde la identificación a través de un análisis riguroso técnico a través de condicionantes de tamaño, localización, tecnología, impacto ambiental y el riesgo de desastres y cambio climático. ¿Qué es lo que busco contrastar? Por ejemplo, en el tamaño tengo que ver las distintas restricciones o posibilidades de tamaño que tiene el proyecto. Respondiendo a la pregunta, ¿cuánto se producirá del bien o servicio? Esto tiene muchas aristas. Podría considerarse dentro del tamaño las necesidades propias de la población o podría considerarse el territorio. Podría suceder que tengo restricciones del cumplimiento normativo de construcción o podría darse la posibilidad de que en un proyecto de creación tenga dos o tres alternativas con diferentes características del terreno. Entonces, lo que se tiene que hacer es comparar justamente a nivel del tamaño cuál es la mejor opción de manera óptima para el proyecto. Y esto no solamente con el tamaño. Tengo que ver lo mismo para la localización, para la tecnología, el impacto y el riesgo. Es decir, tengo que hacer un conjunto, un conjunto de opciones contrastadas a nivel técnico que sean posibles de realizar. Es decir, que cumplen todos los parámetros técnicos establecidos por el sector y que a su vez me permitan encontrar una eficiencia técnica adecuada para cada alternativa. Es decir, lo que se va a hacer es por cada alternativa de solución voy a hacer un tamiz o un filtro mayor de contrastación para el tamaño, para la localización, para la tecnología, el impacto ambiental y el riesgo. Esto que quiere decir que finalmente sí podrían haber unos variantes para los costos, podrían haber unos variantes para los estudios técnicos futuros también, o podrían haber mayores o menores riesgos de probabilidad sobre ciertas ocurrencias que se estimen. Puede existir un terreno más riesgoso que otro, por ejemplo, o puede existir un nivel de tecnología más apropiado que otro, pero es posible que esta tecnología no sea aplicable al proyecto. Por ejemplo, si queremos incorporar laboratorios de alta tecnología, pero podría ser que esos equipos que queremos traer, que son, por ejemplo, son de la última generación y son importados, podría ser que no tengo el personal calificado para operarlos. Entonces, esa idea a nivel técnico podría ser posible, pero tengo una restricción de capacidad humana para, digamos que para su monitoreo, para su mantenimiento. Entonces, todos esos aspectos técnicos, que son muy técnicos, se tienen que evaluar para que justamente en ninguna fase, ya sea de ejecución o la fase de funcionamiento, existan inconvenientes en el proyecto. Ahora, cuando hablemos de impacto ambiental, también tendría que considerar cómo es que voy a mitigar cualquier impacto negativo a la sociedad y al ambiente. Por ejemplo, en un hospital que se plantee un área, un espacio para residuos, ¿no? Para todo lo que genera, digamos, mayor impacto al ambiente producto de la utilización y todos los residuos que se generan con ellos, hay que ver las tecnologías que se van a aplicar. Podría ser que se incinere o podría ser que también estés incumpliendo una norma o podría ser que justamente por no incumplir la norma, prefieres tercerizar el servicio. Si tú tercerizas el servicio, ya no necesitas ese espacio como tal. Eso cambia el planteamiento arquitectónico. Entonces, como ven, este análisis técnico está relacionado porque al impactar la tecnología, impacta en el tamaño o la localización. Si el cambio de localización puede impactar en los aspectos condicionantes del impacto ambiental. Cuando veamos riesgos de desastres y cambio climático, también la mirada que se va a dar va a ser integral y la pregunta que contestaremos será ¿cómo se va a mitigar o se adaptará a los aspectos del cambio climático? Entonces, son aspectos que deben ser incorporados, deben ser validados y analizados en un marco técnico. Entonces, preferentemente, y se recomienda que este tipo de evaluaciones se haga a través de un equipo multidisciplinario, no solamente con ingenieros de sistemas, con ingenieros apropiados, ¿no?, de acuerdo a la tipología del proyecto, sino también con aquellas personas que tengan este despertice del mantenimiento, por ejemplo, de los equipos que se quiere comprar para que den las recomendaciones necesarias o opiniones de expertos para que puedan dar luz de cuál es de repente la mejor tecnología que se pueda usar para el proyecto o las mejores prácticas que se puedan incorporar dentro del proceso y la gestión propiamente del servicio. Entonces, para finalizar, es importante poder diferenciar qué es alternativa-solución, la alternativa que deriva del conjunto de acciones, del análisis de medios fundamentales que se realizó en el módulo de identificación. Esto conlleva, obviamente, al logro del objetivo central del proyecto de inversión, que es una alternativa técnica. Esta se genera a partir del análisis de localización, tamaño y tecnología para poder determinar una alternativa de solución propiamente técnica. Es decir, como vuelvo a repetir, son opciones que son técnicamente posibles, contrastadas con estas cinco aristas que mencioné. Siguiente, por favor. Ok, entonces, este es un gráfico que resume un poco lo dicho. Una vez que tenemos la alternativa posible determinada, lo que vamos a hacer es contrastar con todos los factores condicionantes del tamaño, de la localización y la tecnología. Y la mirada transversal que se debe tener en cada uno de ellos es cómo impacta o cómo contrarresto los impactos ambientales que podría ocasionar el proyecto y cómo mejoro o cómo ayudo a mitigar el riesgo de desastre y cambio climático que también podría ocasionar con el proyecto. Obviamente, hay más proyectos relacionados que podrían impactar en mayor medida respecto a cambios climáticos y hay proyectos que no. Entonces, son aspectos que hoy por hoy ya se incorporan el proyecto y no solamente se incorporan, sino también se mitigan, se cuantifican para ver cómo es que adopto medidas para gestionarlos de la manera más adecuada. Entonces, tenemos las alternativas identificadas en la parte de arriba y una vez que haya contrastado con los factores condicionantes, recién podremos hablar de alternativas técnicas factibles. ¿No? Factibles en el sentido de poder realizarlas. Como mencioné, después de una rigurosa revisión del tamaño de localización y tecnología posible. Parecería en algunos proyectos que no sería necesario, pero sí. Cuanto más rigurosidad se tiene en este acápice, disminuyen los riesgos para los expedientes técnicos, por ejemplo, porque aquí se podría determinar si requiero algún estudio específico, por ejemplo, algún estudio de suelos muy específico para poder determinar el tamaño o la localización, si amerita algún tamaño mínimo de terreno que sí o sí debo tener para cumplir alguna norma técnica sectorial, por ejemplo. Entonces, esta rigurosidad que se requiere del cumplimiento de los aspectos técnicos es vital para el buen desempeño del proyecto de inversión. Siguiente, por favor. Cuando ya tengo, entonces, las alternativas técnicas factibles, lo que vamos a hacer es un diseño preliminar. Esto va a depender mucho del nivel de complejidad del proyecto y la profundidad de información que requiere a este nivel de perfil para poder determinar qué tipo de diseño voy a hacer. este diseño, como mencioné, se realiza a partir de la alternativa técnica seleccionada, es decir, va a ser un diseño preliminar de esta alternativa técnica que he podido determinar. en grandes resúmenes, entonces, cuando hablemos de diseño preliminar de las alternativas, vamos a tener una representación gráfica o esquemática de estas características físicas y funcionales con un nivel de alcance y profundidad de acuerdo a lo establecido por el sector. en caso no esté establecido, se debe proponer alcances y profundidad de acuerdo a la complejidad del proyecto, como lo mencioné, por tanto, hay una necesidad de definir el nivel de ingeniería que se requiere para poder tener los planos básicos, áreas, espacios mínimos, planos arquitectónicos o croquis del proceso de producción de ser el caso, considerando las principales variantes de equipos o necesidades relacionadas con los factores de producción que va a requerir, en este caso, el proyecto. Siguiente, por favor. Una vez que hemos podido determinar este diseño preliminar de las alternativas técnicas, lo que vamos a hacer es plantear la gestión del proyecto y no menos importante es el planteamiento de la gestión del proyecto. ¿Para qué? Para las fases de ejecución y para la fase de funcionamiento. Siguiente, por favor. ¿Por qué es importante el planteamiento de una adecuada gestión? ¿Por qué es importante una planificación adecuada de la gestión? Parecería un aspecto poco relevante, pero no, de nada sirve poder tener un proyecto ejecutado o un proyecto finalizado si no se tiene claramente las responsabilidades a nivel de áreas o a nivel de órgano o a nivel de entidad sobre quién va a ser el responsable de la operación? Número uno. Número dos, la disposición de recursos que requiere el proyecto para su adecuado mantenimiento y operación. O si, por ejemplo, no se tiene o no se cuenta con las capacidades humanas, como mencioné, el ejemplo de algún equipamiento muy complejo que de repente no se tenga el personal adecuado para el monitoreo y el mantenimiento adecuado del mismo. Entonces, contar con este abanico de actividades que requiere toda la fase de ejecución hasta su culminación y el inicio de la fase de funcionamiento como tal es clave para la sostenibilidad del proyecto. Siguiente, lámina, por favor. Entonces, cuando veamos la gestión del proyecto, vamos a abarcar básicamente, como mencioné, las dos fases. La primera es la fase de ejecución que vamos a ver aquí, el proceso como tal de organización, el plan de implementación, la modalidad y las condiciones previas a la ejecución. Por tanto, lo que debo velar es cuáles van a ser las acciones que requiero para la supervisión, cuáles son las acciones que requiero para poder controlar todas las acciones que conduzcan al logro del objetivo del proyecto. Entonces, nuevamente, hay que tener claro cuál es el objetivo del proyecto. El proyecto no tiene como objetivo finalizar una obra. Un proyecto no tiene como objetivo otorgar una viabilidad. El objetivo del proyecto es brindar el servicio a la población de manera sostenible durante el horizonte proyectado del proyecto. Esa es la finalidad propiamente de todo este conjunto de recursos que se integran y que se planifican para poder lograr la mejor en la calidad de vida de la población. Siguiente, vamos a ver uno a uno de manera rápida. Siguiente, por favor. Cuando veamos organización, entonces, tenemos que ver cuáles son las condiciones que debe reunir la unidad ejecutora de inversiones para poder poner en práctica justamente esta organización, es decir, cómo va a gestionar esta organización. Tiene que haber un órgano adecuado para la condición, para la coordinación y el desarrollo de los aspectos técnicos de la ejecución. Muchas veces es tercerizado, pero aún siendo tercerizado, hay que ver si es que, por ejemplo, el proyecto amerita un equipo supervisor o otra opción podría ser que la propia entidad tenga ya un equipo de supervisión para controlar a este tercero que se va a encargar, que propiamente también tiene su supervisor de obra, pero dentro de la entidad debe haber un equipo con las capacidades claves para supervisar el trabajo que se hace, por ejemplo, la aprobación de las valorizaciones, etcétera. Entonces, tiene que haber personal capacitado de acuerdo a la tipología del proyecto que se va a abordar, cuáles van a ser las competencias, cómo van a estar asignadas a nivel de riesgos, cuál es la capacidad profesional, las cuento o no las cuento, las necesito para los fines del proyecto o no las necesito. Entonces, ese mapeo de necesidades para poder organizar la ejecución del proyecto es necesario en la fase de ejecución. Siguiente, por favor. Una vez que haya determinado los limitantes y las condiciones necesarias que requiero para la implementación del proyecto, lo que vamos a ver es la modalidad de ejecución. Siguiente, por favor. Esa modalidad de ejecución va a depender mucho de lo que requiera para el proyecto, ¿no? De acuerdo a la naturaleza del proyecto, de acuerdo a lo que quiero abordar, nuevamente, si contaba o no con el equipo necesario para hacerlo de manera directa o de manera indirecta, entonces, de acuerdo a ello, se podrá elaborar un plan de implementación. El plan de implementación, se establece el plazo, se analiza las actividades relacionadas, se elabora el cronograma, los requerimientos que requiero y eso se plantea en la síntesis en un plan de implementación relacionada siempre con las metas del proyecto, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los métodos del proyecto? ¿Cuáles son las actividades necesarias? Y lo siguiente, ¿cuáles son los recursos necesarios por cada proceso que sigue para la ejecución y para el funcionamiento? ¿Cuáles son los aspectos y actividades claves que requieren? ¿No? Siguiente. Con ello, ese es un resumen o una manera de ejemplo del plan de implementación. Como ven, inicia con el hito de elaboración del expediente técnico, continúo con la elaboración de estudios ambientales y la ejecución de las obras propiamente, ¿no? Y tenemos un plazo en semanas calendarizado y los responsables en cada actividad. Siguiente, por favor. la movilidad de ejecución tenemos la administración directa o indirecta. Esto, como decía, va a depender mucho porque aquí ya analicé cuáles son los condicionantes de riesgo, de repente quién está en mejor potestad de manejar los riesgos. Puede ser de repente el privado, entonces lo tercerizo, de repente da la autoridad del proyecto, es posible realizar una asociación público-privada o tal vez ejecutar a través de núcleos ejecutores si se dan las condiciones también o tal vez plantear un esquema de obras por impuestos, tal vez por un tema de financiamiento del proyecto también, entonces hay que ver mucho las necesidades y características propias del proyecto, el cumplimiento de la norma también para el cumplimiento de cada modalidad de ejecución que queramos determinar. Siguiente, por favor. Una vez que haya determinado esta modalidad, tengo claro cómo estoy planteando la modalidad en la que voy a ejecutar el proyecto de inversión, tengo que ver las condiciones previas para la ejecución. Siguiente, por favor. Estas condiciones previas están relacionadas con el salimento físico-legal que previamente debo revisar y contrastar cuáles son sus condiciones, la factibilidad de los servicios de agua, los certificados necesarios urbanísticos que requiere el proyecto y permisos y autorizaciones. Estos son aspectos clave también para no demorar la fase de funcionamiento. Entonces, tengo que actualizar desde el caso o debo verificar desde el caso cuáles son las condiciones mínimas que debe cumplir el proyecto para que inicie el funcionamiento. Las condiciones institucionales de cada terreno, es decir, cuál es el grado de asentamiento físico-legal. Lo adecuado recomendado es que ya cuente con un saneamiento físico-legal y si no es el caso, pues se cuentan con arreglos institucionales específicos o qué acción voy a tomar o voy a continuar para la siguiente fase para que este aspecto se logre, sin lograr una interrupción o un espacio de espera para el inicio de la fase de funcionamiento. Siguiente. Ok, ¿qué debo ver en la fase de funcionamiento? Debo ver la entidad a cargo de la operación de mantenimiento, como ya mencioné, los instrumentos de gestión para la unidad productora y las condiciones previas para el inicio de operación. Para no hacer muy largo esta diapositiva, de acuerdo a la naturaleza de cada proyecto, tendré que ver si es necesario hacer pruebas, si contamos con los instrumentos de gestión necesarios, eso también podrían ser protocolos, por ejemplo, que deben ser ya revisados, desarrollados, porque tienen mucho tecnicismo, o podrían ser que ya la entidad cuenta con manuales y procedimientos estandarizados, por tanto, es un aspecto que no acarrea mayor tiempo para ello, pero debe verse, debe evaluarse para que el proyecto una vez iniciada la fase de funcionamiento no salte de lo que se debió hacer, ¿no? Entonces, esa es la etapa en la que se debe prever estas acciones. Siguiente, por favor. Ok, entonces, cuando veamos la gestión del proyecto, como mencionaba, para la ejecución y para el funcionamiento, de manera transversal, lo que siempre vamos a tener que ver es que cómo voy a manejar los posibles riesgos de la ejecución y el funcionamiento. Entonces, si ya tengo mapeado desde la identificación cuáles son los riesgos asociados, lo que aquí toca es analizar y sistematizar cuál es la probabilidad de impacto y que puedan ocurrir y, sobre todo, cómo los voy a mitigar. Tengo que clasificar si son condiciones que puedo manejar de alguna manera o puedo mitigarlas o son externos y tal vez son condiciones que no van a estar muy asociados a mi capacidad de maniobra para poder resolverlos. Por tanto, tengo que separar, ¿no?, cuáles van a ser mis líneas de acción ante estos posibles riesgos. La finalidad siempre va a ser no interrumpir el servicio cuando la unidad productora inicie la fase de funcionamiento, ¿no?, cuando preste el servicio a la población. Siguiente, por favor. Ok, entonces, una vez que ya he determinado mi oferta optimizada, he determinado toda la planificación de gestión que se requiere para el proyecto, debo establecer, ¿no?, cuáles van a ser mis metas físicas, ¿no? Como ya determiné mi unidad de medida a nivel de brecha que va a cubrir el proyecto, lo que tengo que hacer es convertir esa brecha en necesidades de metas físicas. Esto está muy asociado a los activos que están relacionados a los factores de producción ligados justamente a los procesos de cada unidad productora que se va a intervenir. En este caso, podría ser un colegio o podría ser un establecimiento de salud del primer nivel de atención. Por tanto, estas metas físicas tienen que estar claramente determinadas a nivel de naturaleza de acción, cuál es el activo que está asociado, el factor de producción que está asociado, cuál es la unidad física y cuál es la dimensión física del mismo. ¿Qué es unidad física? Es la unidad de activo que se plantea crear o modificar y cuál es la dimensión física es la magnitud del activo, ¿no? En el cuadro se puede apreciar, por ejemplo, adquisición de terreno, cuál es la unidad de medida es el número de terreno y cuál es su dimensión física es metros cuadrados, cuál es su cantidad, son 850 metros cuadrados que necesito de terreno para este proyecto en particular que podría ser un colegio. Para el lado, por ejemplo, para el caso de carpetas, es adquisición de carpetas, factor de producción relacionado es mobiliario, la unidad física es el número de mobiliario, la cantidad es 100 y en este caso la dimensión física no tiene porque en este caso es similar la unidad física con la dimensión pero se determina como unidad física el número de mobiliario que es un 100. Siguiente, por favor. ¿Qué nos ayuda o qué contribuye poder determinar claramente las metas físicas de los activos que se busca crear o modificar con el proyecto de inversión? Lo que va a tener como consecuencia esta claridad de la determinación de la unidad física con el activo relacionado y con el factor de producción relacionado son los costos asociados. Siguiente, por favor. Como se ve, este es un resumen de las naturalezas de acciones con los factores de producción relacionados. Eso también lo encuentran a manera de ejemplo en la guía general. Siguiente, por favor. ¿Cómo estimamos los costos? Estos costos, como repetía, son la consecuencia de la estimación de las metas físicas. Como ya determiné mi requerimiento de metas físicas, lo que voy a hacer ahora es convertir esas metas físicas en una valorización. Como ya también tengo la unidad de medida, voy a determinar una tarifa determinada por cada unidad de medida y por tanto lo que voy a obtener son los costos estimados. ¿Qué incluye la estimación de los costos? Incluye la elaboración de expediente técnico, la elaboración de estudios complementarios si fuera el caso. ¿Cuál es el costo para la continuidad del servicio? Estos son los costos relacionados para la fase de operación y mantenimiento. Si debo o no adquirir, por ejemplo, terrenos, obviamente, equipos, mobiliarios, si involucro o no la contratación de servicios. Asociado intangibles, de ser el caso, supervisión de estudios, obras, equipamientos, liquidaciones, gestión del proyecto y estudios en línea base que muchas veces también ocurren esta necesidad de hacer estudios en línea base. Costos del proyecto, entonces, tengo dos pasos claves, la articulación de metas físicas y los precios unitarios, el paso dos, la estimación del costo total de la inversión. Entonces, una vez logre esta articulación entre las metas estimadas y poder determinar cuál es el costeo a este nivel de unidad de medida por la tarifa determinada para poder obtener un costo a nivel detallado, puedo estimar el total requerido de los costos del proyecto, ¿no? Siguiente, por favor. Esto me lleva a pensar que van a haber costos asociados propiamente a los activos, que esto se denominan costos directos y aquellos costos que no están relacionados con las acciones y los activos que ya previamente determiné, estarán denominados, estarán en el rubro de los costos indirectos. Entonces, este cuadro, lo que resume la parte azul son los costos directos. Como ven, tenemos relacionado la naturaleza de acción, los activos, los tipos de factores de producción, la unidad física, la dimensión física, los precios que ya han determinado. Para esto se puede hacer un sondeo de mercado o a través de logística o quien haga las veces de su fin. Se hace un estudio de mercado para poder determinar cuáles son nuestros costos relacionados. Si no tengo información, puedo buscar proyectos similares, por ejemplo, o puedo buscar información histórica que muchas veces la entidad tiene para poder determinar el precio. Si no son muy recientes, nuevamente, es necesario hacer un estudio de mercado para poder tener precios similares o más reales para que estos costos sean lo más cercanos posibles a la tarifa real del mercado. Entonces, tengo el total de costos estimados, los directos. En la parte verde tenemos los costos indirectos relacionados ya a gastos generales, utilidad e IGB y tenemos otros costos que están asociados a la gestión propiamente del proyecto, al expediente técnico, a la supervisión y la liquidación. Todos estos rubros se rogan costos y la totalidad de los mismos sumarán el costo total de inversión de infraestructura. Esto quiere decir que en estos costos iniciales no se van a considerar rubros por concepto de operación y mantenimiento, que si bien deben ser considerados para poder estimar y evaluar socialmente el proyecto, nos van a ayudar siempre para ver la sostenibilidad del proyecto, si cuento o no con los recursos. Estos costos están solamente relacionados a la inversión e infraestructura y los, como mencionaba, los relacionados a las acciones que he previsto realizar en el proyecto. Siguiente, por favor. Una vez que haya terminado entonces los costos de inversión, tenemos los costos para la fase de funcionamiento. ¿Qué debo considerar aquí? De acuerdo a la naturaleza, por ejemplo, de los equipos, ya se puede tener un aproximado del tiempo de duración de los activos, se puede tener una estimación del número de veces al año que necesito reponerlo, por poner un ejemplo. También se puede realizar estimaciones de la cantidad de recursos que se requiere para su mantenimiento. También se puede hacer una estimación a nivel de los costos operativos que se tiene de servicios, luz, agua o todos los gastos relacionados para la sostenibilidad del servicio. Por tanto, estos costos asociados se deben programar y considerar aquí durante el periodo estimado de las inversiones que van a estar en funcionamiento. Es importante entonces considerar la obsolescencia tecnológica y que ameritará el tipo de equipo elegido, porque para eso ya hizo un análisis de, digamos, tecnológico. Entonces, por tanto, ya también cuento con información de más o menos cuánto es el tiempo de duración de los equipos, también puedo consultar con expertos sobre ese tipo de equipamiento para tener una visión más clara de cuáles van a ser los meses o el año más o menos, digamos, estimado de reposición o de mantenimiento de los mismos. Siguiente. una vez que haya podido determinar estos costos de operación y de mantenimiento, tomando en cuenta siempre que hay mantenimientos correctivos y preventivos, siempre estimando que hay costos que no puedo planificar, por tanto, hay que considerar cierto, digamos, holgura para los gastos correctivos, vamos a tener esos costos de inversiones y de operación y mantenimiento incrementales, ¿no? Como se resumen como estimación de los costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto, cuál es la estimación de estos mismos costos en la situación sin proyecto, nuevamente, vamos a recurrir a la estadística, dependiendo de la naturaleza del proyecto, voy a ver si es una creación o es un mejoramiento que tanto impacta en los costos de operación y mantenimiento con la intervención de la unidad productora que voy a hacer y el paso tres, la estimación de los costos incrementales, ¿no? Siguiente. Este gráfico lo que refleja justamente es esta brecha o este diferencial entre los costos sin proyecto y los costos sin proyecto. Estos costos incrementales no siempre deben ser lineales, como mencioné, para eso tenemos ya el estudio de cómo es el comportamiento de la reposición y el mantenimiento de los activos asociados, por tanto, ahí se ven algunas curvas y eso es lo que refleja. Siguiente. Una vez que obtengamos todos los costos, lo que vamos a hacer es consolidarlos en un cuadro de estimación, ¿no? La situación con proyecto, la situación con proyecto y tenemos los costos asociados a los mismos para poder obtener los costos incrementales, entonces, tener el diferencial real del proyecto de inversión que es lo que se busca. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Vamos a hacer de manera rápida el caso aplicado, creo que nos hemos excedido un poco del horario. Siguiente, por favor. Siguiente, para explicar, esta es una intervención en un establecimiento de salud básico. Entonces, este establecimiento de salud se encuentra en una micro red, en este caso es un supuesto, es una micro red de Pico, dentro del distrito de Pico, provincia de Huánuco, del departamento de Huánuco, que actualmente cuenta con la categoría 1-4 dentro del primer nivel de atención, es decir, con interno. Esto quiere decir que a pesar de que es un primer nivel de atención, sí tengo cierto grado de especialización de algunos internistas para poder dotar de servicios básicos requeridos como mínimos por la norma correspondiente, en este caso por el regulador del sector salud. Siguiente, por favor. Esto ya lo mencioné, los establecimientos de salud corresponden al primer nivel de atención y constituyen la unidad operativa de fuerza de menor capacidad resolutiva. Es importante decir que brindan atenciones sanitarias preventivas y promocionales, recuperativas y de rehabilitación al individuo. Siguiente, por favor. Para terminar. Cuando definamos el reciente de evaluación veremos ambas fases como ya mencioné. Siguiente, por favor. Y cuando veamos el análisis de oferta y demanda lo que veremos para poder obtener la brecha es cuál es el nivel de categoría, cuáles son las UPS que deben contener, cuáles son los requerimientos mínimos para cada UPSS, son las áreas funcionales, ver el condicionamiento de los factores restrictivos para infraestructura, por ejemplo, para el terreno, si tengo o no restricción para recurso humano, para equipo y cuáles son las características de cada uno de ellos. Siguiente, por favor. Esta es la pirámide de la estimación de la demanda, en este caso para un establecimiento de salud que igual ya lo expliqué y para poder lograr la población objetivo veremos mucho en los ratios de concentración. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo calcularemos la demanda efectiva? Calculando la población demandante efectiva por el ratio de concentración que mencioné, el cual se puede obtener a través de data histórica. Muchas veces, ratio de uso, ratio preventivo y recuperativo se tiene muchas veces de manera separada, de manera histórica, cuáles son los ratios. Por tanto, se va dividiendo de acuerdo al servicio que voy a intervenir y de acuerdo a la categoría en la que estoy, de acuerdo a cada UPSS que voy a intervenir, cómo es que se va a comportar esa demanda efectiva por tipo de servicio. Si son preventivas, si son recuperativas, si van a necesitar internamiento, si van a necesitar una hospitalización o algún servicio de apoyo, por ejemplo, ¿no? Como, no sé, alguna patología específica o un servicio de laboratorio específico para poder realmente tener al detalle de cada servicio dentro de cada UPSS para tener la demanda calculada y proyectada. Una vez que obtenga la demanda de, tenga la brecha del proyecto de partida y demanda, vamos a poder tener esta, calcular y programar esta demanda asistencial con las disposiciones de recursos que tenga y podré calcular cuáles son los metrajes mínimos, el número de ambientes mínimos que requiero, cuáles son o cuáles serán mis niveles de producción requeridos. etcétera, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, pues, estoy en donde sepamos. Para poder contrastar y obtener el análisis técnico de las alternativas, entonces, vamos a fijarnos mucho en los parámetros y normas aprobadas por el sector para poder configurar cuáles son mis opciones de localización, tecnología y tamaño para poder definir factores condicionales. Es decir, por ejemplo, cumplimiento normativo en los aspectos de terreno, puntos de construcción, cuáles son los parámetros que requiere el tamaño requerido, hay tamaños mínimos, a veces por cada unidad productora definida, y siempre vamos a ir a la normativa del sector para poder contrastar y no contradecir los parámetros establecidos, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, eso yo lo mencioné, vamos a tener que ver los parámetros de localización, siguiente, tecnología, lo mismo, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo de la intervención en el área de patología clínica, lo que vamos a ver es cómo es el proceso, el activo relacionado, cuál es el factor condicionante, por ejemplo, ¿no? Podría definir si voy a incorporar algún tipo de tecnología para este proceso y cómo esto impacta en, por ejemplo, en los equipamientos que voy a comprar, en la cantidad de áreas que voy a, que necesita esta opción tecnológica, entonces voy contrastando con mis distintos condicionantes de tecnología para poder determinar cuál es mi determinada técnica posible, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, en tamaño tenemos dos opciones, ¿no? Utiliza la aplicación de una telemedicina a través de un consultorio en el que se hacen las consultas externas y otra opción es una ampliación de telemedicina a través de la incorporación de atenciones a pacientes por consulta externa, monitoreo y seguimiento de pacientes, ¿no? O sea, si bien son intervenciones propiamente tecnológicas de un proceso determinado, sí va a impactar en el nivel de infraestructura o metraje requerido, por tanto, en el diseño también propiamente del proyecto, ¿no? Siguiente, por favor. Con esto ya determinado vamos a poder obtener el programa arquitectónico, el programa médico funcional, el cual debe contar con una aprobación de la autoridad sanitaria respectiva y con ello poder obtener la declaración de viabilidad del proyecto de inversión. Siguiente, por favor. Este es un ejemplo de la determinación de las UPSS para un proyecto. Tienes, por ejemplo, un área construida total de 2.334 metros cuadrados y tienes, de manera genérica, la cantidad de equipos que requieren a nivel de equipos biomédicos, complementarios, electromecánicos, es decir, hay mucha especialidad y mucha rigurosidad en la especificación de estos equipos para la intervención, ¿no? Entonces, ¿esto en qué se expresa? En metas físicas que requiero en el marco de un programa médico que rige, que está regido por las normas de la entidad competente del sector, ¿no? Siguiente. Ok, entonces, como consecuencia de todo ello, obtenemos costos del proyecto y estos costos deben considerar la mitigación ambiental, si va a haber o no un impacto del mismo y las acciones de capacidad humana, ¿no? Que deben ser coordinadas también, muchas veces existen déficit de profesionales de la salud que deben ser coordinados para poder, para prever que no existan estas dificultades. Siguiente, por favor. Siguiente, esto ya también lo mencioné. Bueno, entonces, he un poco agilizado el caso práctico, pero espero que estar presta para cualquier consulta. Muchas gracias. Gracias, Lidia. Ahora procedemos a absorber las preguntas vinculadas a la ponencia que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción. La primera pregunta sería, ¿qué información se debe tomar como base para la estimación y proyección de la demanda? Te escuchamos, Lidia. Gracias por la pregunta. ¿Qué aspectos se debe considerar para la estimación de la demanda? Principalmente, hay que ver el comportamiento del servicio, el comportamiento de la demanda, cuáles son los activos relacionados, cómo se mencionó para poder estimar adecuadamente la demanda? Siguiente, por favor. Gracias, Lidia. Siguiente pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la alternativa técnica y la alternativa de solución? Te escuchamos, Lidia. Ok, gracias por la pregunta y es una pregunta recurrente. Cuando veamos las alternativas de solución, estas derivan de las acciones planteadas en el módulo de identificación y cuando veamos las alternativas técnicas se encuentran ya contrastadas por este marco de tamaño, localización y tecnología de lo que técnicamente es posible realizar con el proyecto, ¿no? ¿Cuál es la mejor acción o esta combinación óptima de estos tres aspectos siempre con una manera transversal de gestión de riesgos? Siguiente, por favor. Gracias. Siguiente pregunta, ¿qué debo tomar en cuenta para establecer el plazo de ejecución de un proyecto? Adelante. Ok, las cosas que, los aspectos que debo tomar en cuenta para el plazo de ejecución siempre van a ser las acciones relacionadas y todas las tareas relacionadas para poder ejecutar el proyecto, ¿no? Debo tener las tareas identificadas, debo tener los actores involucrados en el proceso para poder determinar de manera muy detallada cuáles van a ser las acciones plasmadas siempre en un plan y un cronograma de trabajo para la ejecución? Siguiente. Gracias, Lidia. Siguiente pregunta, ¿cuál es el porcentaje de los costos directos que se debe asignar a la elaboración de un expediente técnico o documento equivalente y a los gastos generales? Adelante, te escuchamos. Sí, respondiendo a la pregunta, no hay un porcentaje como tal para los costos directos, esto va a depender mucho de la naturaleza del proyecto, lo que sí tenemos en relación a los costos indirectos es la determinación propiamente de las tasas tributarias o la determinación en promedio de la utilidad que es 10%, pero para los costos directos asociados y para el desarrollo del expediente técnico va a depender mucho de la naturaleza y el tecnicismo, los estudios que requieren la complejidad del proyecto abordar. Siguiente pregunta. Ok, siguiente pregunta. En un proyecto que incluye la implementación de un laboratorio, los reactivos, materiales, etcétera, ¿se puede incluir como parte de la inversión? Te escuchamos. Si bien dentro de la formulación se estiman recursos, insumos, propiamente del proceso de producción para brindar el servicio, hay que diferenciar claramente cuáles son los costos de inversión asociados a las acciones de los activos que se van a crear o mejorar con la intervención del proyecto respecto a aquellos costos que son recurrentes y que más están ligados a gastos corrientes. Por tanto, estos gastos, si bien se pueden estimar y considerar para la evaluación social del proyecto, no deben ser considerados dentro del costo inicial de inversión. Siguiente pregunta. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Hay tiempos máximos o mínimos para definir el horizonte de evaluación? Adelante, te escuchamos. Los tiempos, los tiempos estimados y recomendados por las guías de 12 años, pero en general va a depender mucho de la naturaleza de los proyectos, ¿no? Por ejemplo, en los proyectos APP se estiman hasta entre 20 y 30 años también se pueden estimar estos horizontes de evaluación del proyecto. Va a depender mucho de la naturaleza del proyecto. Y como mencionaba, de que los datos y las estimaciones sean de alguna manera puedan predecir, ¿no? para poder estimar adecuadamente los costos y los recursos del proyecto. Gracias, Lidia. La siguiente pregunta sería, en el caso que el distrito donde estoy analizando la tasa de crecimiento es negativa y o los distritos vecinos o la provincia y el departamento es negativa, ¿recién ahí se podría analizar la tasa de crecimiento de otro departamento o qué se haría al respecto? Te escuchamos. Muy buena pregunta. Primero, habría que analizar estadísticamente qué responden las tasas negativas. Por ejemplo, si realmente esas tasas responden al crecimiento o al comportamiento de la población en una determinada localidad, hay que ver a qué factores o en la medida de lo posible determinar a qué factores obedecen o a qué responden esas tasas. Podría ser que de repente la localidad se está migrando a otras localidades, por tanto, no hay una estimación congruente de estos datos y, por ejemplo, con la intervención del proyecto podría ser que el comportamiento de esta población mejore y cambie. Por tanto, estas tasas no son referenciales. Entonces, hay que ver mucho, mucho la casuística en particular para poder ver cómo se maneja estadísticamente la proyección. Bueno, hemos culminado la ronda de preguntas. las consultas que no fueron absueltas serán publicadas en la página web del MEF con sus respectivas respuestas. Agradecemos a la expositora que nos acompañó esta tarde con la capacitación y a General de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión con la temática de Formulación. Para finalizar, queremos indicarles que en la web del MEF en la sección de Inversión Pública se ubica la subsección Capacitaciones Virtuales. En ella podrán encontrar los siguientes módulos. Programación de Capacitaciones Capacitaciones realizadas y Recursos de Aprendizaje. Si tuviese más consultas o dudas, puede ingresar a los links de enlace que se muestran en la pantalla. Estimados y estimadas, manténganse atentos y contacta a los verdaderos especialistas. No se dejen engañar. Los únicos canales de contacto que la DGPMI pone a su disposición es el directorio del ConectaMef y el directorio de la DGPMI. Agradecemos a todas y a todos los participantes su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Buenas tardes, muchas gracias, hasta pronto.